... ... ... ... La izquierda, unidad y ecuó, compromiso por Castilla y León, se presenta a estas elecciones autonómicas con el convencimiento de ser la única candidatura de Castilla y León que tiene la creación de empleo estable y con derechos como máximo objetivo programático. Y con el convencimiento de que solamente desde la izquierda se puede conseguir que las ansias de transformación que tiene hoy nuestra sociedad y las ansias de regeneración política no caigan en saco roto. El Partido Popular no puede continuar en las instituciones de Castilla y León gobernando con mayoría absoluta. Y que Izquierda Unida con nuestros candidatos y candidatas van a ser la garantía de erradicar la corrupción que el Partido Popular ha instalado en todo el Estado y también en Castilla y León. No olvidemos, el Partido Popular es una trama de corrupción que se presenta a las elecciones. El Partido Popular no es un partido al uso, no es un partido político corriente. Es una trama de corrupción que se presenta a las elecciones y que allí por donde va teje redes clientelares basadas en esa corrupción, en el amiguismo, el enchufismo, el parasitaísmo y el rentismo. Es decir, todo aquello que confronta radicalmente con la democracia y que nosotros estamos dispuestos también a erradicar en beneficio de la mayoría social.